Muy buenos días, estimados hermanos y hermanas de la provincia de Guarachirín, a quienes nos visitan, a los hermanos de la capital de la provincia como es Maticana, saludar y agradecer la presencia de nuestro párroco de la Iglesia San Juan Bautista, que nos acompaña todos los días lunes para traernos la palabra de Dios. Queremos agradecer también a los representantes de nuestro ejército peruano, quienes están aquí para colaborar ante un diéselo de desastre. Saludar y agradecer a nuestros hermanos y hermanas de la tercera edad. Nunca han encontrado un pretexto para decir, no puedo ir. Y eso tenemos que valorarlo, apreciarlo y agradecerlo. Muy buenos días, señores generales. Muy buenos días. Muy buenos días, señores trabajadores. Buenos días. El día de hoy, la situación, como todos los días lunes, no es la misma. No tenemos las mismas condiciones. El día de hoy hemos amanecido sin luz, sin fluido eléctrico. Y eso podría representar una excusa, como los días anteriores que se han interrumpido a las vías de comunicación. Podría representar una excusa. Sin embargo, como todos los días lunes, y sin fallar, tal cual lo estableció nuestro alcalde provincial, Hugo González, estamos aquí para agradecer en primer lugar a Dios por este nuevo día y esta oportunidad de servir a nuestra comunidad. Y estamos aquí para rendir honores a nuestros símbolos patrios, entendiendo que somos parte de esta tierra y nos debemos a ella. Quiero agradecer y destacar también todo el despliegue que ha habido el día viernes por parte de nuestros trabajadores y por parte de una institución gloriosa como es el Ejército del Perú. Todos se han comportado a la altura. Ha habido una planificación, ha habido una ejecución y posteriormente nos reunimos para hacer la evaluación. Y dentro de la evaluación podemos concluir de que ese evento fue un éxito. Y es un éxito cuando se cumple todo lo planificado. Es un éxito cuando tienes el respaldo de la población. Es un éxito cuando la expectativa y la percepción de la población es favorable. En ese sentido, el llamado a nuestra institución hacia adentro, de seguir trabajando y mejorando toda acción que vaya en favor de nuestra población. Y a las instituciones que nos acompañan. Hoy día ya lo anunció el mayor hacha. Como siempre lo venimos repitiendo. Todos nosotros somos aves de paso. Todos nosotros no tenemos la vida comprada ni tenemos la permanencia absoluta. Pero en el tiempo que nos toque estar, tenemos que hacerlo de la mejor manera. ¿Para qué? Para que quede huella. ¿Para qué? Para que nuestros hermanos que se sientan favorecidos por nuestro accionar, mantengan en su mente, en su recuerdo, todo lo que pudimos hacer mientras estuvimos presentes. Y el día de hoy nos anuncia que las acciones van a continuar. Porque las instituciones son así. Las personas pasan, pero la institución queda. Esa idea de servicio a la población queda. En ese sentido, agradecemos la presencia del mayor Irigoyen. Le damos la bienvenida y lo comprometemos para seguir trabajando de la igual manera que hemos iniciado este camino. Nuestro jefe de personal también es de estreno. Ya se ha manifestado y obviamente todos tienen que ponerse a derecho con él. No va a haber concesiones. Ni para gerentes ni para trabajadores. ¿Por qué? Porque somos una institución y tiene que haber disciplina. Y somos una institución que está al servicio de la población. Y tiene que haber el mejor servicio. A nombre de nuestro alcalde provincial, el agradecimiento y renovar el compromiso para que podamos seguir trabajando por la población. Vamos a darle vivas a nuestro querido Guarachirí y a nuestro querido Perú. ¡Que viva Guarachirí! ¡Viva! ¡Y que viva el Perú! ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!